En esas noches que hicieron Soy mi lágrima de estrella Me puse a mirar a una Distraído como quien sueña Me puse a mirar a una Distraído como quien sueña Cada noche se me hacía Y que la tenía más cerca Como quien busca consuelo Le contaba mi tristeza Como quien busca consuelo Le contaba mi tristeza Por matar la soledad Me daba cita con ella Y como es cosa imposible Ya me he empezado a quererla Y como es cosa imposible Ya me he empezado a quererla Tan solita estás arriba Como yo estoy en la tierra Y pensar que uno desea Irse al cielo cuando muera Y pensar que uno desea Irse al cielo cuando muera Esta noche la he perdido Hoy ya no la veo a mi estrella En vano estoy en la tierra En vano estoy en el cielo Las oraciones se enteran En vano estoy en el cielo Las oraciones se enteran Así se mande la vida Cosas que al hombre le dejan Sombra de noche en el alma Y en eterna noche por fuera Sombra de noche en el alma Y en eterna noche por fuera Vamos bailar Vamos bailar Ya que baje el volcán Los silindos de agua Ya van dos a van A la rueda, rueda, rueda y molestor, un chiquito moto de licor, si nos al mañana no hemos de juntar, por ver si juntitos podemos. Un corazón alegre, la lindita de aquí, al imperio firme del volante. Un, dos, tres. 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 Un, dos, tres.